Tiembre y vamos directo a las noticias. Ya se encuentra en nuestro país el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, para encabezar la segunda reunión anual de este diálogo económico de alto nivel entre ambas naciones. En este encuentro se va a evaluar el avance de las estrategias económicas, comerciales y también sociales acordadas entre México y los Estados Unidos. A las 10 de la mañana con 53 minutos, el secretario Blinken arribó al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Llegó en compañía de la secretaria de Comercio de los Estados Unidos, Gina Raimondo. Como primera actividad, a las 12 de la tarde, el funcionario sostuvo un almuerzo de trabajo con el secretario de Relaciones Exteriores mexicano, con Marcelo Ebrard. Después y como parte de su agenda, a la 1 de la tarde con 30 minutos, Blinken se trasladó a Palacio Nacional para una reunión pactada con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Posterior a este encuentro, el secretario de Estado de Estados Unidos va a ser trasladado a la Secretaría de Economía. Ahí va a copresidir esta segunda reunión anual de diálogo económico de alto nivel. Una hora y media después, es decir, a las 5 de la tarde, se va a tomar la fotografía oficial de este encuentro. Unos minutos después, a las 5.30 de la tarde, el secretario Blinken va a participar en una conferencia de prensa conjunta. Le acompañará la secretaria de Comercio de Estados Unidos, Gina Raimondo, el secretario de Relaciones Exteriores mexicano, Marcelo Ebrard, la titular de Economía, también mexicana, Tatiana Cloutier, y el secretario de Finanzas, Rogelio Ramírez de la O. Al menos 15 vehículos de la Secretaría de Relaciones Exteriores forman parte de este convoy en el que se traslada el secretario Antony Blinken junto con su comitiva. Ya llegaron a Palacio Nacional y, posteriormente, irán a la Secretaría de Economía. Oscar Lara está siguiendo todo este traslado y nos cuenta sobre los detalles. Vamos contigo, Oscar. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal, Luisa? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte, saludar al auditorio. Muy buenas tardes. Nos encontramos exactamente en la Secretaría de Economía. Hace alrededor de 25 minutos salió esta comitiva de esta Secretaría de Economía hacia una reunión privada con el presidente Andrés Manuel López Obrador por parte del secretario de Estado, Antony Blinken. En punto de las 11.41 de la mañana descendió del avión de la Fuerza Aérea Estadounidense hacia el antiguo hangar presidencial en la base militar número uno de este aeropuerto internacional Benito Juárez de la Ciudad de México. Un fuerte dispositivo de seguridad no solamente de la Guardia Nacional e inteligencia mexicana, también del Servicio Secreto de Estados Unidos. Estuvimos ahí desde muy temprano, esperando la llegada del secretario de Estado, el cual se trasladó en un convoy bastante amplio, no solamente de seguridad, sino también acompañado de Esteban Moctezuma, secretario, embajador de México en Estados Unidos, Ken Salazar, el embajador de Estados Unidos en México y también el jefe de la Cancillería Mexicana, Marcelo Ebrard. Pues fueron acompañados prácticamente en todo este convoy por esta comitiva hasta llegar a la Secretaría de Economía, que es donde yo ahora me encuentro y pues en donde nos encontramos todavía medios de comunicación esperando el regreso después de esta reunión privada que tenga con el presidente que se está llevando a cabo ya con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Regresará nuevamente aquí a la Colonia Condesa, en la calle de Pachuca, en donde se encuentra la Secretaría de Economía, para sostener esta reunión que ya has mencionado. Seguimos muy al pendiente, sobre todo esta logística. Se quedan elementos del Servicio Secreto de Estados Unidos en los alrededores de este punto, ya que va a regresar Anthony Blinken a esta Secretaría de Economía en la Colonia Condesa, en la Alcaldía Miguel Hidalgo. El reporte que tenemos, Luisa. Muchísimas gracias, Oscar. Ya nos decías un poco de estos recorridos y de vuelta. ¿Alguna recomendación para nuestras audiencias? ¿Va a seguir habiendo cortes? ¿Hay policías dando instrucciones? ¿Qué sabemos sobre la parte de movilidad? Desde que salieron del aeropuerto, Luisa, tomaron una ruta que no fue tan bien planeada, por al menos la experiencia que ya tenemos de gobiernos anteriores y de visitas de Estado de este alto nivel, pues tomaron el circuito interior hasta llegar a la Colonia Condesa y encontraron bastante tráfico. También a la hora de la salida, pues tomaron nuevamente el circuito interior para llegar hacia Paseo de la Reforma y posteriormente ingresar hacia el primer cuadro de la capital y se hicieron cortes pertinentes. Sigue este convoy elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina, también elementos de tránsito. Sin embargo, pues sí, a tomarlo muy en cuenta, ya que en este recorrido, en este ida y vuelta que está haciendo el secretario, pues regresará nuevamente por una ruta ya especificada desde Palacio Nacional hasta nuevamente aquí a la Secretaría de Economía y habrá cortes en todo este trayecto, desde la zona centro hasta la Colonia Condesa. Te agradecemos, Oscar. Entonces, pendientes y volvemos contigo un poco más adelante. Seguimos pendientes. Gracias, Oscar Lara. Saluda ahora a mi compañera Bianca Aguirre, que nos reporta en vivo desde Palacio Nacional. A ver si ya hay algún detalle sobre este encuentro con el presidente López Obrador. Bianca, ¿qué tal? Te escuchamos. Adelante. ¿Qué tal, Luis Auditorio? Muy buenas tardes. Así es, fue en punto de las 13.37 minutos que acaba de llegar el secretario de Estados Unidos aquí a Palacio Nacional, Anthony Blinken. Esto, bueno, pues resguardado por 22 camionetas, un fuerte dispositivo, algo que no se había visto antes, Luis Auditorio. Y bueno, cabe destacar que esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que, bueno, pues él ya tenía todo listo justamente para esta reunión que sostienen aquí en Palacio Nacional. Durante esta conferencia, bueno, pues el presidente destacó que no hay pleito con el país vecino del norte y sostuvo que los opositores se quedarán frotando las manos. Vamos a escuchar a continuación al presidente Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, pues el mandatario mexicano también dijo que aunque no hay temas fijados, pues es posible que aborde temas migratorios, también energéticos e incluso la petición para liberar a Julian Assange. Vamos a escuchar al mandatario. Es a la una y media de la tarde y es una plática, independientemente de la agenda que se va a llevar a cabo, que se va a desarrollar en esta reunión que se hace periódicamente de alto nivel, donde participan secretarias, secretarios de Economía de los países, en este caso de Estados Unidos, de México, y se ven varios temas. Y si hay oportunidad fuera de ese programa que tiene su agenda propia, pues vamos a platicar sobre temas. No hay una agenda definida para que yo trate, ni él trae una agenda especial, pero pues es atender asuntos de interés para las dos naciones y para los dos pueblos. Finalmente, el mandatario mexicano aseveró que la relación con el presidente Joe Biden es de una muy buena relación y también recordó que recientemente su homólogo le envió una carta a esto con el propósito de que se mantenga la relación de respeto de ambas soberanías. Además, destacó, por supuesto, la política de buena vecindad y también dijo que no han tenido ningún problema. Y bueno, Luis Auditorio, cabe destacar que aquí afuera de Palacio Nacional pues está el servicio secreto, también elementos de la Guardia Nacional y por supuesto, bastantes medios de comunicación a la espera de que salga nuevamente el secretario de Estados Unidos, Anthony Blinken, justamente para seguir con sus actividades de este día. Luis Auditorio. Pues muchas gracias, Bianca. Como dices, algunos temas previsibles y otros no tanto, como lo que nos dices de Julian Assange. Sabemos que su hermano y su papá andan justo en un recorrido con medios y con activistas estos días y son invitados para el festejo del 15 y 16 de septiembre. Entonces, interesante también esta parte diplomática. Un abrazo y en cuanto nos indiques, regresamos contigo a ver si hay alguna entrevista banquetera o información extra. Claro que sí, Luis. Estamos al pendiente. Muy buena tarde. Un abrazo. Gracias, Bianca Aguirre, desde Palacio Nacional. Por cierto, el presidente López Obrador había dicho que iba a fijar el 16 de septiembre la postura de México sobre estas consultas en materia energética que pidieron Estados Unidos y Canadá en el marco del T-MEC. Esta mañana anunció un cambio de planes. La voz del presidente López Obrador. Pues aprovecho para decirles que no voy a referirme el 16 a ese tema. Voy a hablar sobre la paz en el mundo y sí voy a hablar sobre la postura de México sobre la guerra de Rusia y Ucrania y voy a presentar una propuesta a Naciones Unidas para conseguir la paz. Voces olvidadas.